Una vez más hemos estado reunidos con los empresarios turísticos de Castellón en las mesas de trabajo de participación que damos de cara a la redacción de nuestro plan de marketing con los empresarios de turismo rural y con los empresarios de campings y bueno, la sorpresa es que francamente vamos en la buena dirección dado que siempre todas sus peticiones se plasman en ese plan de marketing y que los resultados de los últimos planes de marketing son extraordinarios por poner dos ejemplos, están muy satisfechos con lo que ha venido a decir la promoción del subsector campings en los mercados de origen siendo el destino que más desestacionalización tiene en estos momentos y también en relación al segundo punto donde hay muchas satisfacciones en relación al turismo senior, el Castellón Senior.